Hola chicos y chicas, bienvenido una semana más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo pues el vídeo HALL DE SHI me han dado un código que lo pondré por aquí por pantalla aunque el que tengo siempre también funciona pero para esta campaña me han dado uno en exclusiva así que si no te quieres perder las cositas que he pedido para este ya invierno porque vamos a llamarlo ya HALL DE INVIERNO que he pedido unas cosas increíblemente si no te quieres perder este vídeo quédate donde estás y como se dice ¡DENTRO VÍDEO! Bueno chicos y chicos os tengo que enseñar unas prendas voy a ir de menos a más porque es que al final del vídeo ya os voy a enseñar unas cosas con una calidad brutal brutal, brutal creo que os voy a enseñar al final cuatro abrigos, cuatro prendas de abrigo ya para el invierno los abrigos más bonitos que he visto yo ni en tiendas, ni en web, ni online, ni en ningún sitio unos abrigazos increíblemente bonitos así que voy a empezar en esta ocasión he pedido cositas para mis sobrinos para mi mamá le he dicho a mi hermana que se pidiese algo también para ella pero me vais a estar viendo modelarse todo el rato a mí así que bueno voy a empezar por la ropa de ellos y luego creo que tengo ya el outfit para noche vieja que también os lo voy a enseñar tengo también por ahí los veis tres pares de zapatos que también os voy a estar enseñando botas, zapatos, botines y bueno y al final del haul voy a dejar para el final los abrigos porque creo que no he tenido en mi armario unos abrigos tan bonitos y con más buena calidad que estos que he pedido que me he quedado impactada de verdad os lo digo no lo podéis perder porque vamos increíble bueno lo primero que os enseño siempre le digo a mi mamá que se pida algo y en esta ocasión se ha pedido este jersey en tono verde militar me lo vais a estar viendo modelar a mí hace como estos ocho el verde es súper súper bonito no es el jersey más gordo de la vida porque no es abrigadito tampoco es agobioso tiene el cuello en V le va a quedar genial se ha pedido la talla 3XL veis que viene bastante amplio pero vamos que me gusta para mí ya estaréis viendo cómo me queda me gusta hasta para mí en plan oversize que quede así jersey estilo vestido me encanta creo que es un espectáculo y muy bonito la segunda cosa que se ha pedido ella es un pijama súper calientito en esta ocasión se ha pedido la talla 4XL lo estaréis viendo a la modelo por pantalla cómo le queda y el pantalón es así de felpa súper 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 gustoso como las sábanas están de franela y mirad viene bastante amplio sé que le va a estar bien seguro en cuadritos marrón y crema el pantalón y la la parte de arriba del pijama es como como si fuese una bata mi madre ya os lo digo ella no tiene calefacción en su casa tiene el brasero los calefactores de toda la vida de Dios y dice que ella con esto no va a dormir porque se agobia y no puede dormir yo también yo soy así muy agobiosa para dormir pero que para estar todo el día en la cama o sea en la cama en la casa moviéndote para aquí para allá haciendo cosas y es calentito a morir calentito a morir mira la parte de arriba la sudadera que anchita viene y es mira o sea es que es de morreguito pero pero gustoso que te metes aquí y no quieres salir el pantalón y la sudadera muy 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 recomendable para talla grande hay una sección exclusivamente en Shane que tiene unas cosas preciosas así que ahí lo dejo luego al igual que hay una sección de talla grande hay una sección de niños y de bebés pero yo ya a mi sobrino y a mi Jimena le pido en la zona de niños para mi sobrina le he pedido este abrigo que por dentro es forrado y por fuera es tela de chubasquero ella es una brilli brilli de la vida y le encanta el rosa y que brille así que este es el abrigo perfecto para ella trae sus bolsillos viene entero 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 forradito como con forro polar muy suave trae los botoncitos aquí y se abre y cierra con cremallera ahí lo podéis ver tiene capucha para los días de lluvia para el cole desde luego mi hermana de vista no la va a perder a la chiquilla porque tiene un color muy llamativo siguiente prenda que os enseño es lo mismo un abriguito pero para mi sobrino que tiene 9 añitos la niña tiene 4 y mi sobrino tiene 9 lo mismo abriguito con capucha militar con estampado militar le hace esta letra aquí muy bonita lo mismo se abre y cierra con la corcheta y trae cremallera todo el abrigo por dentro es entero forradito también de pelo al igual que el rosa pero en esta ocasión amarillo tiene sus bolsillos que también por dentro pues veis para meter la mano y el puñito con goma para que no se te meta el airecito por ahí lo mismo muy bonito estaréis viendo por pantalla mejor como queda pero muy bien y para Jimena le he pedido un jersey para navidad he cogido la talla no sé por qué 140 centímetros 10 años que creo que era la más pequeña con Jimena me está pasando ahora que hay dos secciones de niña a niña hasta 7 años creo que es y luego de 7 a 14 creo si no me equivoco de 10 a 14 y está ahí que si le pido la más grande de niña pequeña le queda corto de manga y si le pido la más chica de preadolescente le queda un pelín largo de manga pero prefiero que le quede un pelín largo que se vea como Versailles que no pequeño y le he cogido este en tono crema mirad que cuello más precioso todo de perlitas ahí lo podéis ver y el puño de la manga viene así al igual que el puño del cuerpo o sea de la cintura es un jersey súper súper bonito le está un pelín grande sí no sé si lo tendré que guardar para el año siguiente o en plan con unos leggings negros pues rollo Versailles también me gusta mucho con unas gotitas calentitas y unos leggings negros también me gusta mucho que los jerseys se vean como estilo como el que me he probado de mi mamá estilo jersey vestido me gusta mucho ese rollo y con las perlitas me encanta vienen súper bien agarraditas vienen como con estos vienen cogidas así como con esos ganchitos y no se caen la verdad es que yo he comprado varias pelendas con perlitas así y no se le caen calidad 10 calidad 10 estaréis viendo por pantalla también pero calidad muy buena seguimos en esta ocasión yo me he cogido este jersey ya van a empezar con cosas para mí sí este jersey que es cuello no llega a ser cuello alto es medio cuello ahí y trae estos volantitos todo el pecho hasta la cintura yo me he cogido la talla M que aunque lo veáis aquí muy pequeñito esto estira porque es tela de canales yo ya lo tenía en color camel en color marrón me gusta tanto me lo pongo tantísimo y no le ha salido ni una bolita no le ha salido nada y esta típica tela no sé si la podéis ver que no se le pega al ser color negro todos los jerseys negros a mí se me ponen muy feos pues esta tela no se le pegan las pelusas no le hace bolita no se le va no se le pone el típico degastado que tiene como un visillo ahí blanco de los roces los jerseys que se ponen feos pues no y lo quería negro porque es un básico de invierno y lo he usado tanto en camels que digo me lo pido también en negro no sé si hay más colores pero muy 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 recomendable este jersey seguimos sobre camisa calentita calentita esta se la ha pedido mi hermana para ella le va a quedar perfecta porque es rollo oversize me queda bien a mí estoy dudando en un próximo pedido cogérmela yo porque es súper suave es calentita y este este tipo de camisa sobre camisa se lleva muchísimo te lo puedes poner con una blusa debajo abiertas abrochadas quedan genial calientan muchísimo y para el invierno me parece puro amor con unos botines calentitos así con pelo de borreito y tu camisa unos leggings unos vaqueros pegados vas guapísima vas cómoda vas anchita vas calentita y vas muy guapa esto se lleva ya llevando varias temporadas y siguen tendencias hay mil modelos mil formas en Shein este en concreto tiene muchísima calidad os voy a dejar todos los links de todo lo que yo he pedido en la cajita de información por si algo os gusta que podéis ir directo que no os volváis loco en la web el código de descuento también para que os hagan un descuentito en lo que os cojáis y aparte están los días del Black Friday que hay prendas que tienen hasta el 85% más de descuento no voy a poner precios por pantalla porque vais a tener todos los links que cualquier precio cualquier prenda le pincháis y miráis el precio porque estos días le han pegado una bajada a los precios increíbles entonces a lo mejor os pongo el precio caro y ahora está más barato o si lo veis pasado el Black Friday he puesto el precio barato y luego estaba más caro así que no poniendo precios no me pillo los dedos voy a pasar antes de enseñaros los abrigos a los tres zapatos que me he cogido en esta ocasión bueno chicas los primeros que he cogido son estos zapatitos de aquí que son unos estiletos unos salones en raso negro no tenía ninguno así cerradito tienen el detalle de este como aplique emplateado en el tacón que me parece precioso y bueno pues son unos estiletos básicos son bastante cómodos yo ya los tenía en crema y me lo he pedido en negro porque ya os digo que no tenía ninguno son muy cómodos son altitos pero se llevan bastante bien y bueno pues para una noche te tengas que arreglar más para estas navidades y por qué me he cogido estos zapatos tan espectaculares bueno estos creo que estaban en varios colores esto en concreto pues me lo he cogido para este vestidazo sí señores vaya vestido preciosísimo creo que este va a caer para nochevieja junto con estos zapatos sí ya os estoy desvelando yo mis outfits y es que este me he cogido son vestidos bandage que siempre siempre los recomiendo este he cogido la talla M es todo negro lleva estos botones que os lo enseño por aquí de perlita súper bonito y la parte de arriba que es cuello como barco lleva este como transparente con lunaritos con puntillas el vestido es un espectáculo es precioso y bueno me lo estaréis viendo en pantalla como queda pero es súper cómodo y queda puesto divino me parece que es súper elegante y bueno los siguientes calzados que os enseño son estas botas de la marca Cuco dentro de Shein está la marca Cuco de calzado que son cómodísimos ya sean deportivas botas altas botas lo que son este tipo de tejidos bueno las botas son estas estilo militares así son las primeras que tengo no había tenido ninguna así se llevan muchísimo están en tendencia desde hace varios años y no tenía ninguna en mi armario me he cogido estas que son de caña alta trae todo esto pues como cordones aquí anudados pero es de adorno porque tú esto te lo metes por la pierna como si fuera un calcetín las que tengáis la pierna bastante anchita creo que puede ir bien porque mirad la tela es súper elástica lo que pasa que bueno que te la tienes que meter toda la bota ya os digo como si fuese una media un calcetín de número el 8 yo suelo tener un 38 y medio si es marca española hecha en España 39 si es marca de cualquier otro sitio 38 38 y medio un 8 vale en Shein un 39 no pasa nada vosotros medís la planta del pie a mi me mide 24 y medio 24 centímetros y medio y tú te vas a la tabla del tallaje y depende del zapato vos pides un 38 un 39 el que tengas que pedir pero te van a quedar bien y el tercer par de zapatos son estas botitas que también he pedido un 9 ahí las podéis ver son en crema este tipo de botín yo lo uso mucho y todos los años los uso tanto que es que los destrozo y los del año pasado ya los pasaron a mejor vida y he pedido estos para reponer pues para darle el relevo a los que ya he quitado se meten por detrás llevan cremallerita y son así bajitos bajitos llevan todo esto de chapetitas doradas la suela antideslizante ya os digo un 9 y a mi me gusta mucho pues como voy ahora mismo con unos vaqueritos y los botines y creo que va bien y es un look súper cómodo porque es que esto es que va en plano así que muy contenta por ese lado y ahora ya os voy a enseñar los 4 abrigos prendas de abrigo para este invierno que son un espectáculo pero un espectáculo no son los más económicos de Shane de hecho son creo que de los abrigos más caros que hay en la web pero si aprovecháis ahora el Black Friday os aseguro que tienen una calidad brutal ni Zara ni en tienda en ninguna tienda he visto estos abrigos y luego que vas por la calle y nadie va a ir como tú desde luego porque son abrigos súper exclusivos y súper únicos y os lo enseño el primero es este que diréis madre mía qué pedazo de abrigo de este tengo que decir punto en contra que pesa un poco ¿vale? pesa un poco mirad y otra cosa que os quería también comentar que ahora me lo vais a ver pero bueno cosas que comentaros esto la manga trae su gomita pero este pelito o sea ahí lo podéis ver mejor se lo puedes quitar es todo desmontable con botoncito y al igual que todo el pelo que trae aquí alrededor del abrigo se lo puedes ir desenfundando quitando con botones que es de poner y quitar y también para cuando tengas que echarlo a lavar pues es bueno siempre no meter las cosas de pelito en la lavadora porque la estropea así que todo el gorro todo esto es desenfundable lo puedes desmontar bueno me estaré bien no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No suelo vestir con prendas rojas, ni de jersey, ni de pantalones, ni de nada. Es como una manía que tengo, o no sé qué tengo yo con este color. Y mira que realza mucho la cara y que te sube porque es un color muy llamativo. Pues este año para esta Navidad quería yo un abrigo rojo para pintarme mis labios rojos, un total luz negro. Tus botas negras las que os acabo de enseñar y tu abrigo rojo para ir a ver a Granada la iluminación de Navidad. Un espectáculo abriga a más no poder. Y este no pesa tanto como el negro. Es entalladito, hace este tipo de acolchado y luego trae los bolsillos para meterte las manos. Bueno, un punto muy a favor que me gusta mucho es que lleva puño de, pues digamos así, elástico de sudadera para que no se te meta el frío. Y encima, pues el abriguito normal. El cuello también es quitable con cremallera, es desmontable. Tiene un pelo brutal que no se ve falso, no se ve feo. Y por atrás trae este detallito. El abrigo es un espectáculo. Estaréis viendo cómo... El abrigo es un espectáculo. Queda súper entalladito y abriga un montonazo. No sé en otras ciudades si necesitáis este tipo de abrigo o no. Pero en Granada, con la cosa que tenemos Sierra Nevada y ya está blanca, ya está entera Nevada, vas a un fresquibili que te corta la cara. Te corta la cara. Y cuando tú vas a ver las luces navideñas, a ver todo lo de Navidad, que por cierto en Granada ya está la mayoría de las cosas puestas, pues te mueres. Tienes que llevar guantes, tienes que llevar gorro, tienes que llevar bufanda, tienes que llevar de todo. Pues este va a ser mi abrigo de estas Navidades de 2022 porque, madre mía, es precioso, precioso, precioso. Con un labial rojo, ya está. Espectáculo puro. Y me gusta tener bastantes abrigos en invierno porque da igual cómo te vistas debajo, que muchas veces lo único que te van a ver es el abrigo. Y llevando un buen abrigo, vas bien vestida. Una buena capa, como decía mi abuelo, una buena capa todo lo tapa. Y en invierno hay que invertir en una buena capa. Con un abrigo bonito, no necesitas mucho más. Unas buenas botas y un buen abrigo y vas bien. Y bueno, chicas, ya estamos terminando. No creo que este vídeo se haga muy pesado. Os enseño este abriguito de aquí. Es súper achuchable, o sea, es un peluche. El color no me puede gustar más. Tiene una calidad brutal. Por supuesto no es piel verdadera. Es imitación. Viene súper bien forrado. Y bueno, es que es un espectáculo. Es un espectáculo. De este que os digo, me he pedido en todos los abrigos talla M. En este me hubiese pedido una tallita menos. Porque lo veo que viene ancho, pero no sé si es el corte del abrigo. No sé si es el corte del abrigo que es así. Y me gusta mucho, me lo estaréis viendo ahora modelándolo. Pero me gusta mucho para el rollo así, que lo llevas abierto, que lo llevas con unos tenis, como voy ahora mismo con una deportiva y con cualquier jersey. Y es como que achuchable. Es como si te echas la manta del sofá encima y te vas para la calle. Pues igual. Me encanta. Me parece monísimo, monísimo, monísimo. Los que se suelen llamar así Teddy, me gustan mucho estos abrigos. Y este va directo para el armario. Y para terminar, os enseño la joya de la corona. Porque si todo me ha gustado, esto ya me tiene loca. Me tiene loca, pero loca. Os lo enseño. Pues es esto de aquí. Es el mismo abrigo, prácticamente, que os he enseñado en negro, pero en chaleco y marroncito. Pero trae el mismo pelo y es igual. Trae su cinturón que te lo ajustas bien ajustado. Y yo, desde hace unos años, desde que soy mamá, soy fanática de los chalecos. ¿Por qué, señora? ¿Por qué? Pues porque me deja libertad los brazos, para cogerlas en brazos, para agacharme, para levantarme. Voy súper cómoda. Y yo llevando el cuerpo caliente, los brazos me dan exactamente igual. El mejor chaleco de mi vida. Y yo, desde hace unos años, Y yo, desde hace unos años, Ya habéis visto cómo me queda. Y con este mega, mega, mega chaleco espectacular, que me encanta, me despido aquí en este vídeo. Que, os vuelvo a repetir, estos no son de las prendas más baratas de Shein, pero con mi código de descuento, que lo voy a poner por pantalla, se os puede quedar mucho mejor. Y pinchar en estos días, que con el Black Friday hay bastantes descuentos en la mayoría de las prendas. Así que no os podéis hacer con una prenda de bastante calidad, ahorrándonos unos poquitos de euros. Así que nada, chicas, Si no estás suscrita, te invito a colocar el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Que nos vemos muy prontito en el siguiente. Un besazo enorme, os quiero muchísimo. Y... ¡Chao!